Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Pero si volvemos sobre el mismo tema, si opinamos sobre lo mismo, es porque lo mismo sigue gravitando sobre el interés nacional y lo que podríamos llamar el riesgo nacional. ¿Acaso le cree usted a un ministro de Interior? ¿Acaso le cree usted a un ministro de las Fuerzas Armadas cuando repite una y otra vez de manera burlona ante las cámaras, ante los medios de comunicación, ante el país que paga con sus impuestos sus sueldos y dicen, repiten, que la frontera dominicana está sellada, que está vigilada y que está garantizada? ¿Acaso es un secreto para todos ustedes, respetables televidentes? ¿Acaso es un secreto que en los hospitales de la República Dominicana un mayor porcentaje de las personas que asisten a recibir los servicios médicos son ciudadanos haitianos? ¿Acaso desconocen las autoridades o desconocen ustedes, señores televidentes, que la mayoría, la gran mayoría de esas personas, están dentro del territorio nacional en una situación migratoria anormal, dicho sea en otras palabras, en una situación ilegal? ¿Acaso podría ser tapado como si fuese el sol tapado con un dedo el hecho de que en Santiago, para citar un ejemplo grave, gravísimo, indecentísimo, inmoralísimo, que obreros haitianos indocumentados sean utilizados por el Estado Dominicano para la construcción de la verja del Parque Central de la Ciudad Corazón, de la Ciudad de Santiago, que ha estado en boca de todo el mundo por una especie de crisis que se ha desatado entre la Alcaldía de Santiago, que encabeza el licenciado Abel Martínez Durán, y el Estado Dominicano, en este caso, que está siendo representado por una agrupación del sector privado llamada APEDI, que si bien tiene en muchas ocasiones buenas intenciones y ha logrado planificación, siempre, por supuesto, en consonancia con sus intereses, pero que ha logrado muy buenas cosas para Santiago y que, de hecho, ha presentado un buen plan, un buen plan aparentemente comercial para el uso del espacio del antiguo aeropuerto Cibao, que ha sido convertido en el Parque Central de Santiago. Pero el caso no es la litis ni lo que pueda estar bien o lo que pueda estar mal en cuanto a la construcción de la verja. Ese es un tema por separado que ha sido tratado en su momento y está siendo tratado en los correspondientes escenarios. Nuestro comentario, nuestra opinión es preguntar en este caso a usted, señor televidente, si es un secreto que guardias, o sea, agentes militares, efectivos militares, están siendo pagados por el Estado, pago con su dinero, utilizándose incluso vehículos de las unidades que son asignadas a las autopistas del Ministerio de Obras Públicas con agentes militares, efectivos militares para proteger a los invasores, porque son invasores, están invadiendo el espacio de trabajo de los dominicanos. Yo lo lamento, me da muchísima pena, pero si fuésemos nosotros que estuviésemos en Haití de una forma ilegal, estuviésemos presos como lo hacen, incluso los agreden e intentan matarlos. Y yo no estoy fomentando el apartheid, yo no estoy fomentando la división, ni estoy fomentando el racismo, estoy fomentando el cumplimiento de la ley. Entonces, nunca en la vida, óigase bien, en ningún gobierno de la República Dominicana, ningún presidente desde febrero de 1844, cuando Juan Pablo Duarte y los demás patricios, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez fundaron la República Dominicana, jamás se había visto que un presidente pusiera efectivos militares a proteger a personas indocumentadas, o sea, a ilegales que se encuentran en nuestro país, usufructuando el trabajo ajeno y violando las leyes migratorias. Entonces, ¿vamos a seguir aplaudiendo este tipo de corrupción? ¿Vamos a seguir tapando esta traición a la patria? Meditemos sobre ello, o poco a poco, como va aconteciendo, nos seguirán quitando la República Dominicana. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.